Ya en aquí lo tienen más caballos nuevos y también de exterior con los competidores de Interpaso. Preparador y montador, Guillermo y Gaita, ya en aquí están preparando caballos nuevos para mirar así, los taclapas Interpaso y también los montan diferentes caballos. Yo tengo unos caballos potros nuevos, los vamos a sacar y vamos a ver cómo es el comportamiento. Y hay unos caballos nuevos que trajeron de América, los estamos entrenando, vamos a ver cuál es el comportamiento en la pista. ¿Van a montar un caballo de América o de Aranjo Poderoso o de cualquier otro Aranjo? Eran de América pero acabaron de llegar, lo estamos apenas entrenando, dos, tres montadas tienen apenas. Vamos a ver el comportamiento y tienen calidad, pero no se sabe qué van a hacer en la pista. Falta entrenamiento. Pero normalmente tú ayudas a los ranchos que necesitas, montadores. Sí, tengo, monto cuatro lugares diferentes y el que me llama para entrenar, voy a entrenar y ese es mi trabajo. Ese es tu trabajo, entrenar también. Sí. Y este año los caballos de Arruba, ya tú conoces a todos, o ese que estás preparando mejor, algunos que tú estás entrenando. Sí, sí, sí. Tengo dos animales que son primera vez que van a salir y un prospecto nuevo, vamos a ver que nos presentan la pista. ¿Hay muchos caballos nuevos que tú sabes que van a competir este año? De los que yo tengo, de los otros yo no sé, usted sabe que muchas veces no lo sabemos. ¿Uno lo tiene escondido? Sí. Sí, sí, sí. Pero yo tengo dos animales que van a competir primera vez y no han salido nunca a pista y entonces vamos a ver el comportamiento. Interpaso, sabes que tiene tres años ya, que nivel altísimo, lo ves este año también que va a ser un nivel altísimo. Sí, sí, sí. Los caballos, hay más caballos nuevos y es entrenamiento y depende de la cantidad de caballos que Curacao traiga, pero va a estar interesante. Interesante. Los de Colombia que vienen también, siempre buenos caballos. Sí, sí, ellos vienen a la batalla. A la batalla. Y sí, que va a ser un buen Interpaso otra vez. Sí, con el poder de Dios, si todo va bien, va a ser una buena competencia. Interpaso 2013, eran el 15, 16 y 17 de novembro, en la Via Floralina. No te voy a perder, porque tienen caballos de Colombia, tienen caballos de América, Bocs y caballos de Corsovia, de Uruguay Mesa, una cantidad. Se notaron tres días de fiesta, venían a ver si hayan la Via Floralina.